Moverse es una organización sin fines de lucro que fue creada y fundada con el objetivo de desarrollar el liderazgo comprometido en temas de sostenibilidad y responsabilidad social empresaria. Y obviamente ese es nuestro principal desarrollo. A partir de ahí lo que desarrollamos es una actividad de promoción y difusión de sostenibilidad. Y apuntalamos este desarrollo con talleres, con módulos de capacitación y también lo que hacemos es articulamos con otras organizaciones para poder generar valor, tanto valor de conocimiento como valor de prácticas a partir de la experiencia que tienen otras organizaciones aliadas a nosotros. Particularmente este año tuvieron eventos de mucha calidad. Sí, este año retomamos como un caso testigo el foro nacional de RCE, donde tuvimos alrededor de 200 participantes, 14 sponsors y tuvimos dos expositores internacionales. Uno fue Cayo Magri, que es el padre del Hambre Cero en Brasil y presidente de Avina, y de Bernardo Toro, un filósofo prestigioso colombiano, que ambos nos dieron y nos transfirieron conocimientos y prácticas sobre el mundo de la sostenibilidad, sobre el mundo de la equidad, sobre el mundo de la igualdad. Y también en temas que tienen que ver con la protección del clima del mundo donde vivimos. ¿Cómo vieron este año? ¿Cuál sería el balance que tuvieron en cuanto a todo este contenido transmitirlo al empresariado local? Para nosotros creo que fue un año muy bueno, fue retomar el contacto con muchos de nuestros socios en términos de escucharlos para ver qué podíamos darle más en temas de valor agregado. Aumentamos alrededor de un 25% nuestra cantidad de socios y además generamos mucho contenido en términos de talleres, alianzas con el gobierno provincial, con el gobierno municipal y también con el gobierno nacional, para poder desarrollar actividades que pudieran ser productivas y que pudieran desarrollar lo que es la sostenibilidad. También tenemos alianzas fuertes con Pacto Global de Naciones Unidas para el desarrollo de lo que es la Agenda 2030 y los 17 ODS, y con otras entidades o organizaciones, casos como Avina y Arce, etc. Como ambición de dar un salto cualitativo en términos de la generación de actividades y programas que tengan que ver con generar un mundo más equitativo, con generar mayor conciencia de lo que es la sostenibilidad, pero fundamentalmente lograr llegar a los líderes empresarios para tener líderes más comprometidos. Y por otro lado tenemos un borrador para desarrollar lo que es Moverse Jóvenes, que es orientar también toda esta tecnología o todo este concepto hacia los jóvenes en dos ejes. Uno, desarrollar lo que sería el backup de los líderes que hoy estamos llevando adelante este concepto, y por el otro lado darle conocimiento a los jóvenes que después ingresan en el mundo corporativo y no tienen el suficiente conocimiento de lo que es la RCE, la sostenibilidad. Entonces, desde ese lado estamos trabajando con jóvenes que van a ser los líderes de este proyecto para poder transferir este concepto, este conocimiento, y también como valor agregado hemos ya concertado un acuerdo con una universidad, la UAI, para desarrollar dos eventos, uno a principio de año y otro sobre final de año, dirigidos justamente a los jóvenes con este concepto de transferir y promocionar lo que es la sostenibilidad. ¡Gracias!